¿Te has preguntado alguna vez qué podría estar socavando tu salud sin que te des cuenta? Existen factores ocultos en nuestra vida diaria que podrían estar contribuyendo silenciosamente al deterioro de nuestro bienestar físico y emocional. Desde hábitos cotidianos hasta condiciones ambientales, hay una serie de elementos que podrían estar desencadenando enfermedades y malestares en nuestro cuerpo, muchas veces sin que lo sepamos. Es crucial tomar conciencia de estos factores y comprender cómo pueden impactar nuestra salud en el largo plazo, incluso cuando no estamos conscientes de su presencia. Por eso en Monje Sabio te explicaremos cuáles son estos males de los que debes estar pendiente si quieres cuidar tu salud y alargar tu vida. Desde la perspectiva de la sabiduría Zen, la salud se considera un aspecto fundamental de la existencia humana, un estado de equilibrio y armonía que abarca tanto el cuerpo como la mente. La salud no se limita simplemente a la ausencia de enfermedad, sino que implica un estado de bienestar integral que nos permite experimentar plenamente la vida en todas sus facetas. La salud es un tesoro precioso que a menudo subestimamos hasta que la perdemos. Es una manifestación de la interconexión entre nuestro ser físico, emocional y espiritual. En la filosofía Zen, se entiende que el cuerpo y la mente están intrínsecamente vinculados y que cualquier perturbación en uno puede afectar al otro. Por lo tanto, cuidar nuestra salud no sólo implica atender nuestras necesidades físicas, sino también nutrir nuestra mente y cultivar una actitud de armonía y equilibrio. La fragilidad de la salud se revela cuando enfrentamos la enfermedad o la enfermedad nos afecta de manera inesperada. Nos recuerda nuestra propia vulnerabilidad y la impermanencia de la vida. Desde la perspectiva Zen, esta conciencia de la fragilidad de la salud nos invita a vivir con atención plena y a apreciar cada momento de bienestar y vitalidad que experimentamos. Nos enseña a no dar por sentada nuestra salud, sino a nutrirla y protegerla con diligencia y cuidado. El cuidado de la salud en la filosofía Zen va más allá de simplemente tratar los síntomas físicos de la enfermedad. Se trata de abordar las causas subyacentes del desequilibrio y restaurar la armonía en todos los niveles de nuestro ser. Esto implica adoptar prácticas como la meditación, la alimentación consciente, el ejercicio físico y el cultivo de relaciones significativas que promuevan nuestro bienestar integral. La sabiduría Zen nos enseña a escuchar atentamente las señales de nuestro cuerpo y mente, a estar presentes en el momento y a responder con compasión y cuidado a nuestras necesidades físicas y emocionales. Nos anima a cultivar la autocompasión y el autocuidado como parte integral de nuestro viaje hacia la salud y el bienestar. En resumen, desde la perspectiva Zen, cuidar la salud es un acto de amor hacia uno mismo y hacia los demás. Es reconocer la interconexión entre todos los aspectos de nuestra existencia y trabajar en armonía para mantener el equilibrio y la vitalidad. La salud es un regalo precioso que merece ser valorado y protegido, y a través de la práctica consciente y la atención plena, podemos cultivar un estado de bienestar integral que nos permita vivir con plenitud y vitalidad. A nivel general, existen varios factores que pueden afectar nuestra salud de manera inadvertida o subestimada en nuestra vida diaria. Estos elementos, aunque a menudo pasan desapercibidos, pueden tener un impacto significativo en nuestro bienestar físico, emocional y mental. Algunos de estos factores incluyen El estrés crónico es un factor importante que puede socavar nuestra salud de manera silenciosa. Vivir constantemente bajo presión y ansiedad puede debilitar nuestro sistema inmunológico, aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares, afectar la calidad del sueño y contribuir a problemas de salud mental, como la ansiedad y la depresión. Pasar largas horas sentados y llevar un estilo de vida sedentario puede tener efectos negativos en nuestra salud física. La falta de actividad física regular puede aumentar el riesgo de enfermedades crónicas como la obesidad, la diabetes tipo 2, las enfermedades cardíacas y la osteoporosis. Una dieta poco saludable, rica en alimentos procesados, grasas saturadas, azúcares refinados y alimentos con alto contenido de sodio, puede contribuir a una serie de problemas de salud, incluyendo la obesidad, la diabetes, las enfermedades cardíacas y la hipertensión arterial. La falta de sueño adecuado y de calidad puede afectar negativamente nuestra salud en múltiples niveles. El sueño insuficiente puede debilitar nuestro sistema inmunológico, aumentar el riesgo de enfermedades crónicas, afectar la función cognitiva y contribuir a problemas de salud mental, como la depresión y la ansiedad. Estamos constantemente expuestos a una variedad de toxinas ambientales en nuestro entorno, como la contaminación del aire, el agua y los productos químicos presentes en los alimentos y productos de consumo. Estas toxinas pueden tener efectos adversos en nuestra salud y aumentar el riesgo de enfermedades crónicas y trastornos del desarrollo. La falta de conexión social y el aislamiento emocional pueden tener un impacto negativo en nuestra salud mental y emocional. La soledad crónica se ha asociado con un mayor riesgo de depresión, ansiedad, deterioro cognitivo y enfermedades cardiovasculares. El uso excesivo de dispositivos electrónicos y la exposición constante a pantallas pueden tener consecuencias negativas para nuestra salud, incluyendo fatiga visual, trastornos del sueño, problemas posturales y una mayor susceptibilidad al estrés y la ansiedad. Los pensamientos negativos y tóxicos pueden impactar en nuestra salud mental y emocional de manera significativa. El autocastigo, la autocrítica excesiva y la rumiación constante pueden contribuir a problemas de salud mental como la depresión y la ansiedad. Es crucial reconocer que cada uno de los factores que afectan nuestra salud puede tener un impacto significativo en nuestro bienestar a corto y largo plazo. Por lo tanto, es fundamental estar conscientes de estos elementos y tomar medidas proactivas para proteger nuestra salud y promover un estilo de vida más equilibrado y saludable. Una de las formas más efectivas de proteger nuestra salud es adoptar un estilo de vida más activo y comprometido con la actividad física regular. El ejercicio no sólo fortalece nuestro cuerpo y mejora nuestra condición física, sino que también tiene beneficios para nuestra salud mental, ayudando a reducir el estrés, mejorar el estado de ánimo y aumentar nuestra sensación de bienestar general. Además, mejorar nuestros hábitos alimenticios es esencial para promover una salud óptima. Consumir una dieta equilibrada y nutritiva rica en frutas, verduras, granos enteros, proteínas magras y grasas saludables puede fortalecer nuestro sistema inmunológico, mejorar nuestra energía y ayudarnos a mantener un peso saludable. Buscar apoyo social y emocional también es fundamental para nuestra salud y bienestar. Cultivar relaciones significativas y mantener conexiones con amigos, familiares y comunidades puede proporcionarnos un fuerte sistema de apoyo que nos ayude a enfrentar desafíos y superar dificultades. Gestionar el estrés de manera efectiva es otro aspecto clave para proteger nuestra salud. El estrés crónico puede tener un impacto negativo en nuestro cuerpo y mente, contribuyendo al desarrollo de una variedad de problemas de salud. Incorporar técnicas de manejo del estrés, como la meditación, la respiración consciente, el yoga y la terapia cognitivo-conductual, puede ayudarnos a reducir los niveles de estrés y mejorar nuestra salud mental y emocional. Finalmente, establecer límites saludables con la tecnología y otras distracciones modernas es esencial para proteger nuestra salud en un mundo cada vez más conectado digitalmente. La sobreexposición a dispositivos electrónicos y las redes sociales puede tener efectos adversos en nuestra salud mental, como la ansiedad, la depresión y los trastornos del sueño. Tomar descansos regulares de la tecnología, establecer límites de tiempo y priorizar actividades fuera de línea puede ayudarnos a mantener un equilibrio saludable entre nuestra vida digital y nuestra salud y bienestar en general. Al tomar control de estos aspectos de nuestra vida y comprometernos con prácticas saludables y equilibradas, podemos trabajar hacia un estado de salud óptimo y vivir de manera más plena y vibrante. Cada elección que hacemos en nuestro día a día puede tener un impacto significativo en nuestra salud y calidad de vida a largo plazo. Por lo tanto, es importante tomar decisiones conscientes y proactivas que nos ayuden a proteger y promover nuestra salud en todas las áreas de nuestra vida. La evolución del ser humano ha sido un proceso complejo y fascinante que nos ha llevado a adaptarnos a una variedad de entornos y condiciones a lo largo del tiempo. A pesar de nuestros avances en la ciencia, la medicina y la tecnología, aún enfrentamos numerosos desafíos en términos de salud y bienestar. A menudo, hay factores que pueden dañar nuestra salud a niveles que a veces pasan desapercibidos. Una de las razones por las que aún enfrentamos enfermedades y amenazas a nuestra salud es la complejidad del mundo moderno. Vivimos en un entorno en constante cambio, expuestos a una variedad de factores que pueden afectar nuestra salud de maneras que a menudo no comprendemos por completo. La contaminación ambiental, la exposición a productos químicos tóxicos, el estrés crónico, la mala alimentación y el estilo de vida sedentario, son sólo algunos ejemplos de los desafíos modernos que pueden impactar negativamente nuestra salud. Aunque hemos avanzado significativamente en nuestra comprensión de la medicina y la biología humana, todavía hay mucho que no entendemos completamente sobre cómo funciona el cuerpo humano y cómo interactúa con su entorno. La genética, el microbioma humano y otros aspectos de nuestra biología aún no han sido completamente comprendidos, lo que deja muchas preguntas sin respuesta sobre cómo prevenir y tratar enfermedades. Además, el ritmo acelerado de la vida moderna y la presión constante para mantenernos productivos y competitivos pueden tener un impacto significativo en nuestra salud. El estrés crónico, la falta de sueño, la falta de ejercicio y una mala alimentación pueden debilitar nuestro sistema inmunológico y aumentar nuestro riesgo de enfermedades crónicas como la diabetes, la obesidad, las enfermedades cardíacas y la depresión. También es importante reconocer que las enfermedades infecciosas y los patógenos emergentes siguen siendo una amenaza para la salud pública en todo el mundo. A pesar de los avances en la medicina y la vacunación, todavía enfrentamos brotes de enfermedades infecciosas y la propagación de nuevas cepas de virus y bacterias que pueden tener consecuencias devastadoras para la salud humana. En resumen, aunque hemos progresado significativamente en muchos aspectos de la salud y la medicina, todavía enfrentamos desafíos importantes que requieren una atención continua y un enfoque multidisciplinario. Es fundamental reconocer la complejidad de los factores que influyen en nuestra salud y trabajar en colaboración para abordar estos desafíos de manera integral. Esto incluye adoptar un enfoque preventivo hacia la salud, promover estilos de vida saludables y continuar invirtiendo en la investigación y la innovación médica para mejorar la calidad de vida de las generaciones futuras. A grandes rasgos, siempre estamos mucho más expuestos de lo que sabemos y de lo que nos gustaría aceptar. Son muchas las cosas que podrían enfermarnos sin que lo sepamos, por eso aquí hay ten de las cuales debemos estar bastante pendientes, ya que incluso podrían acabar con nuestra vida. Estas cosas son productos de limpieza y cosméticos con ingredientes nocivos. En la cotidianidad, solemos prestar poca atención a los productos que utilizamos para mantener limpios nuestros hogares o para el cuidado personal. Sin embargo, detrás de las brillantes etiquetas y los aromas atractivos, muchos de estos productos pueden albergar ingredientes nocivos que pasan desapercibidos para la mayoría de las personas. Los productos de limpieza y los cosméticos con ingredientes dañinos pueden ser una fuente silenciosa de enfermedades y malestares que pueden afectar nuestra salud a largo plazo. La industria de la limpieza y la belleza ha experimentado un auge en las últimas décadas, ofreciendo una amplia gama de productos que prometen una limpieza profunda o una apariencia rejuvenecida. Sin embargo, muchos de estos productos contienen una lista de ingredientes que pueden ser perjudiciales para nuestra salud y el medio ambiente. Los productos de limpieza convencionales a menudo contienen una variedad de productos químicos agresivos como cloro, amoníaco, formaldehido y eftalatos, entre otros. Estos productos químicos pueden liberar vapores tóxicos que pueden irritar las vías respiratorias, causar dolores de cabeza, mareos e incluso provocar problemas más graves como el asma, alergias y trastornos hormonales. Asimismo, los cosméticos y productos de cuidado personal pueden contener una serie de ingredientes cuestionables, como parabenos, fetalatos, sulfatos, fragancias sintéticas y conservantes como el formaldehido. Estos compuestos químicos pueden absorberse a través de la piel y entrar en nuestro torrente sanguíneo, lo que plantea preocupaciones sobre su potencial impacto en nuestra salud a largo plazo. Por ejemplo, los parabenos, comúnmente utilizados como conservantes en productos cosméticos, han sido asociados con trastornos hormonales y pueden interferir con el equilibrio hormonal natural del cuerpo. Los eftalatos, presentes en fragancias y productos de cuidado personal, se han relacionado con problemas reproductivos, trastornos del desarrollo y problemas respiratorios. La falta de regulación y transparencia en la industria de la limpieza y la belleza, dificulta que los consumidores tomen decisiones informadas sobre los productos que eligen comprar y utilizar. Muchos fabricantes no están obligados a revelar todos los ingredientes en sus etiquetas, lo que deja a los consumidores en la oscuridad sobre lo que están expuestos. En respuesta a estas preocupaciones, ha surgido un movimiento hacia productos de limpieza y cuidado personal, más naturales, orgánicos y libres de productos químicos sintéticos. Cada vez más personas están optando por productos de limpieza biodegradables y certificados como ecológicos, así como cosméticos y productos de cuidado personal, formulados con ingredientes naturales y orgánicos. Además, la conciencia sobre los peligros de los productos químicos en los productos de limpieza y belleza, ha llevado a un mayor énfasis en la educación del consumidor y la promoción de prácticas más seguras y sostenibles. Las organizaciones y grupos de defensa del consumidor están presionando por una mayor regulación y transparencia en la industria, así como por la eliminación de ingredientes dañinos de los productos de consumo cotidiano. En última instancia, es importante que los consumidores estén informados sobre los riesgos potenciales asociados con los productos de limpieza y belleza convencionales y busquen alternativas más seguras y saludables siempre que sea posible. La elección de productos más naturales y sostenibles no sólo puede proteger nuestra propia salud y bienestar, sino también contribuir a la protección del medio ambiente y la salud de las generaciones futuras. Al tomar decisiones conscientes y responsables sobre los productos que utilizamos en nuestros hogares y en nuestro cuerpo, podemos trabajar hacia un estilo de vida más saludable y sostenible para todos. Productos de plástico y envases de alimentos En la era moderna, el plástico se ha convertido en un elemento omnipresente en nuestras vidas, tanto que resulta difícil imaginar un mundo sin él. Desde envases de alimentos hasta juguetes, pasando por utensilios de cocina y productos de limpieza, el plástico se ha infiltrado en prácticamente todos los aspectos de nuestra vida cotidiana. Sin embargo, detrás de su conveniencia y versatilidad, se esconde una realidad preocupante, el impacto negativo que el plástico puede tener en nuestra salud y en el medio ambiente. Los productos de plástico y los envases de alimentos, omnipresentes en nuestros supermercados y hogares, plantean una serie de preocupaciones para la salud pública y el bienestar ambiental. Aunque muchos de nosotros tendemos a asociar el plástico con la comodidad y la practicidad, la verdad es que estos materiales pueden ser portadores de una variedad de sustancias químicas dañinas que pueden filtrarse en nuestros alimentos y en nuestro cuerpo. Uno de los principales compuestos de preocupación en los productos de plástico es el bisfenol A-BPA, un químico utilizado en la fabricación de muchos plásticos comunes, como el policarbonato y el poliestireno. El BPA se ha asociado con una serie de problemas de salud, incluyendo trastornos hormonales, problemas reproductivos, enfermedades cardiovasculares y cáncer. El BPA es conocido por su capacidad para migrar desde los envases de plástico a los alimentos y las bebidas que contienen, especialmente cuando estos envases se exponen a altas temperaturas o están en contacto con alimentos ácidos o grasos. Este proceso de migración puede ser acelerado cuando los recipientes de plástico se utilizan en el microondas, en lavavajillas o se reutilizan repetidamente, lo que aumenta el riesgo de contaminación de los alimentos. Además del BPA, muchos plásticos también contienen eftalatos, compuestos químicos utilizados como plastificantes para hacer que el plástico sea más flexible y duradero. Los eftalatos han sido vinculados a una serie de efectos adversos para la salud, incluyendo problemas reproductivos, trastornos hormonales, asma y alergias, así como enfermedades del desarrollo en niños expuestos durante el embarazo. Otro aspecto preocupante de los productos de plástico es su impacto en el medio ambiente. El plástico es un material altamente duradero que puede persistir en el medio ambiente durante cientos o incluso miles de años, contaminando nuestros océanos, ríos, suelos y aire. La acumulación de desechos plásticos representa una amenaza para la vida marina, la biodiversidad y la salud humana, ya que los microplásticos pueden entrar en la cadena alimentaria y llegar a nuestros platos y vasos. La buena noticia es que cada vez más personas están tomando conciencia del problema y buscando alternativas más saludables y sostenibles al plástico. Muchos consumidores están optando por envases de alimentos de vidrio, acero inoxidable o materiales biodegradables y compostables como alternativa al plástico convencional. Además, la legislación y las políticas gubernamentales están empezando a abordar la crisis del plástico, con prohibiciones de plásticos de un solo uso, regulaciones más estrictas sobre los productos químicos utilizados en los plásticos y programas de reciclaje más amplios y eficientes. A nivel individual, podemos tomar medidas para reducir nuestro uso de plástico y minimizar nuestra exposición a sus productos químicos potencialmente peligrosos. Esto puede incluir llevar bolsas reutilizables al supermercado, optar por productos frescos y a granel en lugar de envasados en plástico, evitar calentar alimentos en recipientes de plástico en el microondas y elegir productos de cuidado personal y limpieza con envases libres de BPA y eftalatos. Al educarnos sobre los riesgos asociados con los productos de plástico y tomar decisiones conscientes y sostenibles en nuestra vida diaria, podemos proteger nuestra salud y contribuir a la preservación del medio ambiente para las generaciones futuras. La lucha contra el plástico no es solo una cuestión ambiental, sino también una cuestión de salud pública y bienestar humano que requiere acción y compromiso a todos los niveles de la sociedad. Contaminación del aire en interiores La contaminación del aire en interiores es un problema que a menudo pasa desapercibido, ya que tendemos a asociar la contaminación del aire con el aire exterior, pero la realidad es que el aire que respiramos dentro de nuestros hogares y lugares de trabajo puede estar igualmente contaminado, e incluso en algunos casos, más. Esta contaminación del aire en interiores puede tener graves consecuencias para nuestra salud y bienestar si no se aborda adecuadamente. En nuestros hogares, una variedad de factores contribuye a la contaminación del aire en interiores. Los productos químicos presentes en los materiales de construcción, los muebles, los productos de limpieza, los productos de cuidado personal y los electrodomésticos, pueden liberar compuestos orgánicos volátiles, COV, en el aire, que pueden ser perjudiciales para nuestra salud cuando se inhalan en concentraciones elevadas y durante periodos prolongados de tiempo. Los COV son una clase de contaminantes del aire, que pueden provenir de una variedad de fuentes en el hogar, incluyendo pinturas, barnices, alfombras, muebles, ambientadores, desodorantes, productos de limpieza, tabaco y aparatos de combustión, como estufas y calderas. Estos compuestos pueden evaporarse y dispersarse en el aire interior, donde pueden acumularse y alcanzar niveles nocivos para la salud. La exposición a altos niveles de COV en el aire interior puede causar una variedad de problemas de salud, incluyendo irritación de los ojos, nariz y garganta, dolores de cabeza, mareos, fatiga, náuseas e incluso daño hepático y renal en casos extremos. Además, ciertos COV, como el formaldehido, el benzeno y el tolueno, han sido clasificados como carcinógenos y pueden aumentar el riesgo de cáncer a largo plazo. Además de los COV, otros contaminantes del aire interior incluyen el polvo, los ácaros del polvo, el moho, los alérgenos de mascotas, los productos de combustión, como el humo del tabaco y los gases de los electrodomésticos, y las partículas finas provenientes del tráfico y la contaminación exterior que pueden infiltrarse en nuestros hogares. La falta de ventilación adecuada en nuestros hogares puede agravar el problema de la contaminación del aire interior al permitir que los contaminantes se acumulen en espacios cerrados sin posibilidad de escape. Los hogares modernos tienden a ser más herméticos para maximizar la eficiencia energética, pero esta eficiencia también puede conducir a una acumulación de contaminantes en el aire interior si no se implementan medidas de ventilación adecuadas. Afortunadamente, hay medidas que podemos tomar para reducir la contaminación del aire en interiores y mejorar la calidad del aire que respiramos en nuestros hogares. Ventilación adecuada. Asegurarnos de que nuestros hogares estén bien ventilados, abriendo ventanas y puertas regularmente para permitir la entrada de aire fresco y la salida de contaminantes. Uso de purificadores de aire. Instalar purificadores de aire con filtros HEPA, High Efficiency Particulate Air, en nuestros hogares, puede ayudar a eliminar partículas y contaminantes del aire interior. Reducir el uso de productos químicos. Optar por productos de limpieza y cuidado personal naturales y libres de químicos tóxicos, puede reducir la cantidad de COV liberados en el aire interior. Controlar la humedad. Mantener niveles adecuados de humedad en nuestros hogares, puede ayudar a prevenir la proliferación de moho y ácaros del polvo, que pueden ser fuentes de contaminación del aire interior. Eliminar fuentes de contaminación. Identificar y eliminar fuentes de contaminación del aire interior, como el humo del tabaco, los vapores de productos de combustión y los materiales de construcción que emiten COV, puede ayudar a mejorar la calidad del aire en nuestros hogares. Mantenimiento regular. Realizar un mantenimiento regular de los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado, HVAC, puede garantizar un funcionamiento eficiente y una buena calidad del aire interior. Mejorar la calidad del aire dentro de nuestros hogares, es una tarea fundamental para salvaguardar nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Concientizarnos sobre la importancia de un ambiente interior limpio y saludable, nos permite tomar medidas concretas, para reducir la presencia de contaminantes, que puedan comprometer nuestra salud respiratoria y general. Nuestros hogares, donde compartimos momentos y creamos recuerdos, merecen ser espacios seguros y libres de sustancias nocivas, que puedan afectar nuestro bienestar. La ventilación adecuada es un primer paso crucial para garantizar la circulación de aire fresco y la eliminación de contaminantes atrapados en espacios cerrados. Abrir ventanas y puertas regularmente, especialmente durante actividades como cocinar o limpiar, permite que el aire viciado sea reemplazado por aire fresco del exterior, mejorando así la calidad del aire interior. Asimismo, el uso de sistemas de filtración de aire, puede ayudar a eliminar partículas finas, polvo, alérgenos y otros contaminantes, que puedan estar presentes en el ambiente interior. Estos dispositivos, son especialmente útiles para hogares ubicados en áreas con alta contaminación atmosférica, o para personas sensibles a alérgenos y otros desencadenantes de problemas respiratorios. Evitar la exposición al humo de tabaco es otro aspecto crucial para mantener un ambiente interior saludable. El humo de tabaco contiene una amplia gama de sustancias químicas tóxicas que pueden tener efectos devastadores en la salud respiratoria de quienes lo inhalan, así como en la calidad general del aire en el hogar. Mantener un entorno libre de humo protege la salud de toda la familia y promueve un ambiente más limpio y seguro para vivir. Optar por productos de limpieza y cuidado personal naturales y libres de químicos agresivos es una decisión inteligente para reducir la exposición a compuestos tóxicos que puedan ser liberados en el aire interior. Muchos productos comerciales contienen ingredientes dañinos que pueden contribuir a la contaminación del aire y afectar nuestra salud a largo plazo. Al elegir productos más naturales y respetuosos con el medio ambiente, estamos protegiendo nuestra salud y el medio ambiente que nos rodea. Controlar los niveles de humedad en nuestros hogares también es importante para prevenir la proliferación de moho y hongos, que pueden liberar esporas al aire y desencadenar problemas respiratorios y alergias. Mantener una humedad relativa entre niveles óptimos ayuda a evitar la formación de moho y contribuye a un ambiente interior más saludable y confortable para toda la familia. Finalmente, asegurarnos de que nuestros sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado estén limpios y funcionen correctamente es esencial para garantizar una buena circulación del aire y evitar la acumulación de contaminantes en el interior de nuestros hogares. Un mantenimiento regular de estos sistemas asegura un ambiente interior seguro y confortable para todos los habitantes del hogar. Al priorizar la calidad del aire interior, estamos invirtiendo en nuestra salud a largo plazo y contribuyendo al bienestar general de nuestra familia y seres queridos. Es una responsabilidad que todos compartimos como cuidadores de nuestro entorno doméstico y un paso crucial hacia una vida más saludable y equilibrada. Exposición a la luz azul de dispositivos electrónicos La exposición a la luz azul de los dispositivos electrónicos es un fenómeno que ha cobrado una gran relevancia en la era moderna, marcada por el uso generalizado de dispositivos como teléfonos inteligentes, tabletas, computadoras portátiles y televisores. Esta luz azul, que forma parte del espectro de luz visible, tiene longitudes de onda más cortas y mayor energía, lo que la hace particularmente penetrante y potencialmente perjudicial para nuestra salud. En el mundo contemporáneo, pasamos muchas horas frente a pantallas de dispositivos electrónicos, ya sea por trabajo, entretenimiento o comunicación. La luz azul emitida por estas pantallas tiene un impacto directo en nuestros ritmos circadianos y en la producción de melatonina, la hormona responsable de regular el ciclo sueño-vigilia. La exposición prolongada a la luz azul, especialmente durante la noche, puede interferir con la capacidad natural de nuestro cuerpo para conciliar el sueño y afectar la calidad de nuestro descanso. Uno de los principales desafíos que enfrentamos en la era digital es la omnipresencia de la luz azul en nuestras vidas. Desde que nos despertamos por la mañana hasta que nos acostamos por la noche, estamos constantemente expuestos a esta luz artificial que puede desencadenar una serie de efectos negativos en nuestra salud. La luz azul puede causar fatiga visual, irritación ocular, dolores de cabeza y dificultades para concentrarse, especialmente después de largos períodos de exposición. Además de afectar nuestra capacidad para dormir adecuadamente, la exposición excesiva a la luz azul también puede tener repercusiones en nuestra salud ocular a largo plazo. Estudios sugieren que la luz azul puede contribuir al desarrollo de enfermedades oculares relacionadas con la edad, como la degeneración macular, que puede causar pérdida de visión en etapas avanzadas de la vida. Esta preocupación se ha vuelto aún más relevante con el aumento del tiempo que pasamos frente a las pantallas, tanto adultos como niños. El impacto de la luz azul en nuestra salud mental también es motivo de preocupación. Se ha relacionado la exposición excesiva a la luz azul con el aumento del estrés, la ansiedad y los trastornos del estado de ánimo. La sobreestimulación constante que experimentamos al estar constantemente conectados puede afectar nuestra salud emocional y nuestra capacidad para desconectar y relajarnos. Es importante comprender que la luz azul no es inherentemente mala, ya que la luz natural del sol también contiene una cantidad significativa de luz azul. De hecho, durante el día, la exposición a la luz azul puede ser beneficiosa para regular nuestros ritmos circadianos y mantenernos alerta y enfocados. Sin embargo, el problema surge cuando estamos expuestos a niveles excesivos de luz azul durante la noche, cuando nuestro cuerpo debería estar preparándose para descansar. Afortunadamente, existen medidas que podemos tomar para reducir los efectos negativos de la exposición a la luz azul de los dispositivos electrónicos. Una estrategia importante es limitar el uso de dispositivos electrónicos antes de acostarnos, especialmente durante la última hora antes de dormir. Reducir la exposición a la luz azul artificial durante la noche puede ayudar a preparar nuestro cuerpo y mente para un sueño más reparador y de mejor calidad. Otra opción es utilizar aplicaciones o configuraciones de dispositivos que reduzcan la emisión de luz azul durante la noche, lo que puede ayudar a minimizar los efectos perturbadores en nuestro ciclo de sueño. Algunos dispositivos incluso ofrecen modos de luz nocturna que cambian automáticamente la temperatura del color de la pantalla para reducir la cantidad de luz azul emitida. Además, es importante crear un entorno propicio para el sueño en nuestro dormitorio, manteniendo las luces tenues y evitando la exposición a pantallas brillantes antes de acostarnos. Establecer una rutina relajante antes de dormir, que incluya actividades como leer un libro o meditar, puede ayudar a calmar la mente y preparar el cuerpo para el descanso. En resumen, la exposición a la luz azul de los dispositivos electrónicos es un aspecto importante de nuestro estilo de vida moderno que puede tener consecuencias significativas para nuestra salud y bienestar. Al ser conscientes de los efectos negativos de la luz azul y tomar medidas para reducir nuestra exposición, podemos proteger nuestra salud ocular, mejorar la calidad de nuestro sueño y promover un equilibrio más saludable entre la tecnología y nuestro bienestar general. Uso excesivo de antibióticos El uso excesivo de antibióticos es un tema de gran importancia en el ámbito de la salud pública, ya que tiene repercusiones significativas en la eficacia de los tratamientos médicos, la resistencia bacteriana y la salud general de la población. Los antibióticos son medicamentos diseñados para combatir infecciones bacterianas, al inhibir el crecimiento o destruir las bacterias causantes de la enfermedad. Sin embargo, su uso indiscriminado y excesivo ha generado un aumento preocupante de la resistencia bacteriana, lo que pone en peligro la eficacia de estos medicamentos y limita las opciones de tratamiento disponibles. Una de las principales consecuencias del uso excesivo de antibióticos es el desarrollo de resistencia bacteriana. Las bacterias tienen la capacidad de adaptarse y evolucionar rápidamente para resistir los efectos de los antibióticos, lo que reduce la efectividad de estos medicamentos en el tratamiento de infecciones comunes y potencialmente mortales. La resistencia bacteriana puede convertir infecciones que antes eran tratables en enfermedades difíciles de controlar, aumentando el riesgo de complicaciones graves y prolongando el tiempo de recuperación de los pacientes. El uso indebido de antibióticos también puede tener un impacto negativo en la microbiota intestinal, el ecosistema de microorganismos que habita en nuestro tracto digestivo y juega un papel crucial en nuestra salud digestiva, inmunológica y metabólica. Los antibióticos pueden alterar el equilibrio natural de la microbiota intestinal al eliminar no sólo las bacterias patógenas, sino también las bacterias beneficiosas que contribuyen a la salud intestinal y al funcionamiento óptimo del sistema inmunológico. Otro aspecto importante a considerar es el aumento del riesgo de efectos secundarios y reacciones adversas asociados con el uso excesivo de antibióticos. Estos medicamentos pueden causar una variedad de efectos secundarios que van desde molestias digestivas leves hasta reacciones alérgicas graves y potencialmente mortales. El uso innecesario de antibióticos expone a los pacientes a un mayor riesgo de experimentar estos efectos secundarios, lo que puede afectar negativamente su calidad de vida y bienestar general. Además, el uso excesivo de antibióticos puede contribuir al desarrollo de infecciones resistentes a múltiples fármacos, también conocidas como infecciones nosocomiales o asociadas a la atención médica. Estas infecciones son especialmente peligrosas en entornos hospitalarios, donde los pacientes pueden estar expuestos a bacterias resistentes debido al uso generalizado de antibióticos y a la alta concentración de pacientes enfermos. Las infecciones nosocomiales son difíciles de tratar y pueden resultar en complicaciones graves e incluso la muerte en pacientes vulnerables. Además del impacto en la salud humana, el uso excesivo de antibióticos también tiene consecuencias ambientales significativas. Los residuos de antibióticos pueden contaminar el agua, el suelo y los alimentos, lo que contribuye a la proliferación de bacterias resistentes en el medio ambiente y aumenta el riesgo de transmisión de resistencia bacteriana a través de la cadena alimentaria y el medio ambiente acuático. En resumen, el uso excesivo de antibióticos representa una amenaza para la salud pública y la sostenibilidad de los tratamientos médicos. Es fundamental promover el uso responsable de antibióticos y fomentar prácticas que ayuden a prevenir la resistencia bacteriana, como completar los tratamientos prescritos, evitar el uso innecesario de antibióticos para enfermedades virales y seguir las pautas de prescripción médica. Al tomar medidas para reducir el uso excesivo de antibióticos, podemos proteger la eficacia de estos medicamentos, preservar la salud de la población y promover un futuro más saludable y sostenible para todos. Exceso de exposición a pantallas electrónicas antes de dormir. La sociedad moderna se encuentra inmersa en una era digital donde el uso de dispositivos electrónicos es omnipresente. Desde teléfonos inteligentes y tabletas hasta computadoras portátiles y televisores, los dispositivos electrónicos forman parte integral de nuestras vidas diarias. Sin embargo, uno de los desafíos más significativos que enfrentamos es el exceso de exposición a las pantallas electrónicas antes de dormir y sus consecuencias en nuestra salud y bienestar. La exposición a pantallas electrónicas antes de dormir se ha convertido en una práctica común para muchas personas. Ya sea navegando por las redes sociales, viendo videos en línea o leyendo correos electrónicos, muchos de nosotros pasamos nuestras últimas horas del día frente a una pantalla luminosa. Sin embargo, esta rutina nocturna puede tener efectos perjudiciales en nuestro sueño y en nuestra salud en general. La luz emitida por las pantallas electrónicas, especialmente la luz azul, puede afectar negativamente nuestro ciclo de sueño-vigilia y nuestra calidad de descanso. La luz azul suprime la producción de melatonina, la hormona que regula nuestro ciclo circadiano y nos ayuda a conciliar el sueño. Cuando estamos expuestos a la luz azul de las pantallas electrónicas antes de dormir, nuestro cuerpo interpreta este estímulo lumínico como una señal para permanecer despiertos, lo que dificulta conciliar el sueño y reduce la calidad de nuestro descanso. Además de perturbar nuestro ciclo de sueño, la exposición excesiva a pantallas electrónicas antes de dormir también puede tener efectos negativos en nuestra salud mental y emocional. Estar constantemente conectados a dispositivos electrónicos puede aumentar los niveles de estrés y ansiedad, así como dificultar la relajación y el descanso mental necesario para prepararnos para dormir. La sobreestimulación causada por la exposición a contenidos electrónicos también puede contribuir a problemas de atención y concentración durante el día. Otro aspecto a considerar es el impacto en la salud ocular. Mirar fijamente pantallas electrónicas durante periodos prolongados de tiempo puede causar fatiga ocular, irritación, sequedad y otros problemas visuales. La luz emitida por las pantallas también puede causar problemas de enfoque y visión borrosa, especialmente en condiciones de poca luz. A largo plazo, la exposición continua a la luz intensa de las pantallas electrónicas puede aumentar el riesgo de desarrollar problemas oculares más graves, como la degeneración macular. La exposición a pantallas electrónicas antes de dormir también puede afectar nuestras relaciones interpersonales y nuestra calidad de vida en general. Pasar tiempo de calidad con familiares y seres queridos es fundamental para nuestro bienestar emocional y social. Sin embargo, el tiempo dedicado a dispositivos electrónicos puede restarle tiempo y atención a nuestras relaciones personales, debilitando el vínculo humano y afectando nuestra capacidad para conectarnos de manera significativa con los demás. Es importante reconocer los efectos adversos de la exposición a pantallas electrónicas antes de dormir y tomar medidas para reducir su impacto en nuestra salud y bienestar. Establecer límites saludables en el uso de dispositivos electrónicos antes de acostarnos puede ser beneficioso para mejorar la calidad de nuestro sueño y promover un mayor equilibrio en nuestra vida digital y offline. Apagar los dispositivos electrónicos al menos una hora antes de acostarnos, establecer una rutina relajante antes de dormir y crear un ambiente propicio para el descanso son pasos importantes para mejorar la calidad de nuestro sueño y promover una mejor salud en general. Falta de protección solar adecuada La falta de protección solar adecuada es una preocupación significativa en nuestra sociedad moderna donde la exposición al sol es una parte integral de nuestras actividades diarias. A menudo, subestimamos la importancia de salvaguardar nuestra piel contra los efectos nocivos de la radiación ultravioleta, UE, lo que puede tener consecuencias graves para nuestra salud a largo plazo. Cuando nos exponemos al sol sin la protección solar adecuada, estamos expuestos a los rayos UV que pueden causar daño a nivel celular en nuestra piel. Aunque disfrutar del sol es un aspecto positivo para nuestra salud, la sobreexposición sin protección puede resultar en una serie de problemas, siendo el más inmediato el riesgo de quemaduras solares. Las quemaduras solares no solo son dolorosas, sino que también aumentan el riesgo de desarrollar problemas más graves, como el envejecimiento prematuro de la piel y el desarrollo de cáncer de piel. La radiación UV del sol puede penetrar en las capas más profundas de la piel, afectando el colágeno y la elastina, las proteínas responsables de mantener la firmeza y elasticidad de la piel. La falta de protección solar adecuada contribuye al envejecimiento prematuro de la piel, manifestado en arrugas, líneas finas y pérdida de firmeza. Este daño acumulativo a lo largo del tiempo puede hacer que la piel pierda su vitalidad y juventud, afectando no solo la apariencia estética, sino también la salud cutánea. Además del envejecimiento prematuro, la exposición sin protección al sol es uno de los principales factores de riesgo para el desarrollo de cáncer de piel. Los rayos UV pueden dañar el ADN de las células de la piel, aumentando la posibilidad de mutaciones y el desarrollo de células cancerosas. El melanoma, un tipo agresivo de cáncer de piel, está directamente relacionado con la exposición excesiva al sol y su incidencia ha ido en aumento en los últimos años. La falta de protección solar adecuada no solo afecta la salud de la piel, sino que también puede tener un impacto en nuestro sistema inmunológico. La radiación UV puede suprimir la función del sistema inmunológico de la piel, disminuyendo la capacidad de nuestro cuerpo para defenderse contra infecciones y otras amenazas. Esto puede hacer que la piel sea más propensa a infecciones, heridas que sanan lentamente y otras complicaciones dermatológicas. Es importante destacar que la falta de protección solar adecuada no solo se relaciona con las horas dedicadas a la exposición directa al sol. Incluso en días nublados o durante actividades en interiores, la radiación UV puede atravesar las nubes y las ventanas, afectando nuestra piel de manera inadvertida. La protección solar debe ser un hábito diario, incorporado en nuestra rutina de cuidado de la piel, independientemente de las condiciones climáticas o nuestras actividades diarias. Además de los problemas inmediatos, la falta de protección solar adecuada también puede tener consecuencias a largo plazo en términos de salud cardiovascular. La radiación UV puede afectar la presión arterial y aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Esto subraya la importancia de considerar la protección solar como una medida integral de cuidado de la salud que va más allá de la estética y se extiende a la preservación de nuestra salud general. En resumen, la falta de protección solar adecuada es un riesgo que a menudo subestimamos en nuestra búsqueda de disfrutar del sol y obtener una piel bronceada. Sin embargo, los riesgos asociados con la exposición sin protección van más allá de las quemaduras solares y el envejecimiento prematuro de la piel. La protección solar adecuada se convierte en una necesidad para preservar la salud cutánea, reducir el riesgo de cáncer de piel y proteger nuestra salud general. Incorporar hábitos saludables de protección solar en nuestra rutina diaria es una inversión valiosa para garantizar que podamos disfrutar del sol de manera segura y mantener la salud de nuestra piel a lo largo del tiempo. Malas posturas y ergonomía. Las malas posturas y la ergonomía deficiente son problemas comunes en la vida cotidiana de muchas personas y sus efectos pueden ser más graves de lo que solemos imaginar. La forma en que nos sentamos, nos paramos y realizamos nuestras actividades diarias puede tener un impacto significativo en nuestra salud física y bienestar general. Uno de los mayores desafíos que enfrentamos en la era moderna es el sedentarismo y el tiempo prolongado que pasamos sentados frente a computadoras, escritorios y dispositivos electrónicos. Esta falta de movimiento y la adopción de posturas incorrectas pueden contribuir a una serie de problemas musculoesqueléticos, incluyendo dolores de espalda, cuello y hombros. La mayoría de nosotros no somos conscientes de la importancia de mantener una buena postura mientras trabajamos, estudiamos o realizamos nuestras actividades diarias. Las largas horas pasadas frente a la computadora pueden llevarnos a encorvarnos, encoger los hombros y adoptar posiciones incómodas que ponen tensión en nuestra columna vertebral y músculos. Esta tensión crónica puede dar lugar a problemas más graves como hernias discales, contracturas musculares y dolor crónico. Además del trabajo de oficina, actividades como levantar objetos pesados, trabajar en posiciones incómodas o realizar movimientos repetitivos también pueden contribuir a problemas de postura y ergonomía. La falta de conciencia sobre la importancia de la ergonomía puede llevarnos a realizar movimientos bruscos o excesivos, lo que aumenta el riesgo de lesiones musculares y articulares. Es fundamental comprender que la postura incorrecta y la ergonomía deficiente no sólo afectan la salud física, sino también la salud mental y emocional. El dolor crónico y la incomodidad física pueden afectar nuestra calidad de vida y bienestar general. La tensión constante en el cuerpo puede provocar fatiga, irritabilidad y dificultades para concentrarse, lo que afecta nuestra productividad y desempeño en nuestras actividades diarias. Es importante destacar que la ergonomía no se limita sólo al entorno laboral. La forma en que organizamos nuestros espacios de vida y realizamos nuestras actividades diarias también juega un papel crucial en la salud postural. Desde la disposición del mobiliario en nuestro hogar hasta la forma en que realizamos tareas domésticas o practicamos actividades recreativas, es fundamental prestar atención a la ergonomía en todos los aspectos de nuestra vida diaria. La buena noticia es que muchas de las lesiones y molestias relacionadas con la postura y la ergonomía pueden prevenirse con pequeños ajustes en nuestras rutinas y entornos. Adoptar una postura erguida, utilizar sillas ergonómicas y ajustar la altura de los escritorios y pantallas de computadora pueden marcar una gran diferencia en la comodidad y salud de nuestra espalda y cuello. Además, tomarse descansos periódicos para estirar y moverse durante el día puede ayudar a aliviar la tensión muscular y prevenir la rigidez. Incorporar ejercicios de fortalecimiento muscular y flexibilidad en nuestra rutina de ejercicios también puede contribuir a una postura más saludable y resistente. Con esto, podemos entender más sobre la importancia de mantener una buena postura y practicar la ergonomía adecuada en nuestra vida diaria no puede ser subestimada. Nuestra postura y forma de interactuar con nuestro entorno tienen un impacto directo en nuestra salud física, mental y emocional. Al prestar atención a nuestros hábitos posturales y realizar ajustes para mejorar la ergonomía en todas nuestras actividades, podemos proteger nuestra salud y bienestar a largo plazo. Ruido excesivo El ruido excesivo es una realidad omnipresente en la vida moderna que puede tener efectos significativos en nuestra salud y bienestar. En un mundo donde estamos rodeados constantemente por sonidos y ruidos desde el tráfico de la ciudad hasta los dispositivos electrónicos, la exposición prolongada al ruido puede tener repercusiones adversas en nuestra salud física y mental. El impacto del ruido excesivo en nuestra salud es multifacético y abarca una amplia gama de áreas. En primer lugar, el ruido constante puede afectar nuestra capacidad para concentrarnos y realizar tareas cognitivas de manera efectiva. Los estudios han demostrado que la exposición a ruido interrumpido puede dificultar la concentración y la memoria, lo que afecta negativamente nuestro desempeño académico y laboral. Además, el ruido excesivo puede tener un impacto perjudicial en nuestra calidad del sueño. La exposición a ruidos fuertes y constantes durante la noche puede interrumpir nuestro ciclo de sueño y provocar insomnio o un sueño fragmentado. Esto puede resultar en fatiga crónica, somnolencia diurna y problemas de salud mental como la ansiedad y la depresión. El ruido excesivo también puede contribuir al estrés y la irritabilidad. El cuerpo humano está diseñado para responder a estímulos potencialmente peligrosos como el ruido fuerte con una reacción de lucha o huida. Cuando estamos expuestos constantemente a niveles altos de ruido, nuestro sistema nervioso puede permanecer en un estado de alerta constante, lo que puede aumentar los niveles de estrés y contribuir al desarrollo de problemas de salud mental y emocional. Además de afectar nuestra salud mental y emocional, el ruido excesivo también puede tener efectos negativos en nuestra salud física. La exposición prolongada al ruido fuerte puede dañar nuestros sistemas auditivos, provocando pérdida de audición y zumbidos en los oídos. Además, el estrés crónico causado por el ruido puede aumentar el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares como hipertensión y enfermedades del corazón. Es importante reconocer que el ruido excesivo no sólo se limita al entorno urbano, también puede estar presente en entornos de trabajo, hogares y espacios recreativos. Las industrias ruidosas, la maquinaria pesada y los dispositivos electrónicos pueden contribuir significativamente a la contaminación acústica en el lugar de trabajo, lo que puede tener efectos adversos en la salud y la productividad de los trabajadores. Además, el ruido excesivo en el hogar puede afectar la calidad de vida y el bienestar de los residentes. Desde electrodomésticos ruidosos hasta vecinos ruidosos, el ruido no deseado puede interferir con la tranquilidad y el descanso en el hogar, lo que puede generar tensiones y conflictos familiares. Para abordar los desafíos asociados con el ruido excesivo, es importante tomar medidas para reducir la exposición y mitigar sus efectos negativos en nuestra salud y bienestar. Esto puede incluir la adopción de prácticas de control de ruido en entornos urbanos, como la planificación urbana consciente del ruido y la implementación de barreras de sonido y materiales de absorción acústica. En el lugar de trabajo, es importante implementar medidas de control de ruido, como el uso de equipos de protección auditiva y la adopción de tecnologías más silenciosas. Además, promover la conciencia y la educación sobre los efectos del ruido en la salud puede ayudar a fomentar cambios en el comportamiento y en la política para reducir la exposición al ruido. En el hogar, es importante identificar y abordar las fuentes de ruido excesivo, como electrodomésticos ruidosos o sistemas de calefacción y refrigeración. Además, crear un entorno tranquilo y relajante en el hogar puede promover un mejor descanso y bienestar general. En resumen, el ruido excesivo es un problema omnipresente en la vida moderna que puede tener efectos significativos en nuestra salud y bienestar. Reconocer los impactos negativos del ruido y tomar medidas para reducir la exposición son pasos importantes para proteger nuestra salud auditiva, mental y emocional en un mundo cada vez más ruidoso. Falta de descanso adecuado para los ojos. La falta de descanso adecuado para los ojos es un problema creciente en la sociedad moderna, impulsado por el uso prolongado de dispositivos digitales y el aumento de las actividades que requieren concentración visual. Los ojos son uno de nuestros órganos más importantes, pero a menudo los descuidamos, sometiéndolos a un estrés constante y prolongado que puede tener repercusiones significativas en nuestra salud visual y bienestar general. En la era digital actual, pasamos muchas horas del día frente a pantallas de computadoras, teléfonos inteligentes, tabletas y televisores. Esta exposición prolongada a la luz azul emitida por las pantallas digitales puede causar fatiga ocular, sequedad, irritación y otros síntomas que afectan nuestra comodidad visual y nuestra capacidad para concentrarnos. La falta de descanso adecuado para los ojos puede agravar estos síntomas, ya que nuestros ojos no tienen la oportunidad de recuperarse y rejuvenecerse adecuadamente. Además del tiempo dedicado a dispositivos digitales, muchos de nosotros realizamos actividades que requieren esfuerzo visual intenso, como leer durante largos periodos de tiempo, coser, hacer manualidades o trabajar en proyectos que requieren una atención visual cercana. Estas actividades pueden ejercer una tensión significativa en los músculos oculares y contribuir a la fatiga ocular si no se toman descansos adecuados. La falta de descanso adecuado para los ojos puede tener una variedad de efectos adversos en nuestra salud visual y bienestar general. Uno de los problemas más comunes es la fatiga ocular, que se caracteriza por síntomas como visión borrosa, sequedad ocular, picazón, enrojecimiento y sensación de ardor. Estos síntomas pueden ser incómodos y molestos y pueden interferir con nuestras actividades diarias y nuestra calidad de vida en general. Además de la fatiga ocular, la falta de descanso adecuado para los ojos puede aumentar el riesgo de desarrollar problemas de visión a largo plazo, como la miopía, la hipermetropía y el astigmatismo. La tensión ocular prolongada puede afectar la forma en que nuestros ojos se enfocan y pueden contribuir al desarrollo de estas condiciones refractivas. Si no se abordan adecuadamente, estas condiciones pueden progresar con el tiempo y afectar nuestra calidad de visión. Además, la falta de descanso adecuado para los ojos puede afectar nuestra calidad de sueño. La exposición prolongada a la luz azul emitida por las pantallas digitales puede interferir con la producción de melatonina, la hormona que regula nuestro ciclo de sueño-vigilia. Esto puede dificultar conciliar el sueño y afectar la calidad de nuestro descanso, lo que puede tener consecuencias negativas en nuestra salud y bienestar general. Es fundamental adoptar hábitos que promuevan el descanso adecuado para los ojos y reduzcan la fatiga ocular. Una de las estrategias más importantes es seguir la regla triple 20. Cada 20 minutos, tome un descanso de la pantalla y mire a 20 pies de distancia durante al menos 20 segundos. Esto ayuda a aliviar la tensión ocular y a prevenir la fatiga visual. Además, es importante parpadear con frecuencia para mantener los ojos lubricados y evitar la sequedad ocular. Parpadear con menos frecuencia es común cuando estamos concentrados en pantallas digitales o actividades que requieren esfuerzo visual cercano, lo que puede contribuir a la sequedad ocular y la fatiga visual. Otras medidas que pueden ayudar a reducir la fatiga ocular incluyen ajustar la configuración de brillo y contraste de las pantallas digitales para que sean cómodas para los ojos, usar lágrimas artificiales para aliviar la sequedad ocular y asegurarse de que la iluminación en el entorno de trabajo sea adecuada y no cause deslumbramiento ni fatiga visual. Asimismo, entendemos que la falta de descanso adecuado para los ojos es un problema común en la sociedad moderna que puede tener consecuencias negativas en nuestra salud visual y bienestar general. Adoptar hábitos que promuevan el descanso ocular adecuado y reduzcan la fatiga visual es fundamental para proteger la salud de nuestros ojos y mantener una buena calidad de vida. En la vorágine de la vida cotidiana estamos expuestos a una multitud de factores que pueden influir sutilmente en nuestra salud sin que seamos plenamente conscientes de ello. Desde la contaminación del aire en interiores hasta la exposición excesiva a la luz azul de los dispositivos electrónicos estas influencias pueden pasar desapercibidas en nuestra rutina diaria pero sus efectos acumulativos pueden tener un impacto significativo en nuestra salud a largo plazo. La contaminación del aire en interiores es un ejemplo clave de un factor que a menudo subestimamos. Pasamos la mayor parte de nuestro tiempo en espacios interiores ya sea en nuestras casas lugares de trabajo o espacios públicos y la calidad del aire que respiramos puede tener un impacto directo en nuestra salud respiratoria y general. Los contaminantes del aire como los compuestos orgánicos volátiles COV el humo de tabaco los alérgenos y los productos químicos de limpieza pueden acumularse en interiores y afectar nuestra salud respiratoria provocando síntomas como congestión nasal irritación de la garganta tos y dificultad para respirar. La exposición excesiva a la luz azul de los dispositivos electrónicos es otro factor que puede pasar desapercibido pero que tiene efectos significativos en nuestra salud especialmente en nuestros patrones de sueño. Los dispositivos electrónicos emiten luz azul que puede interferir con la producción de melatonina la hormona que regula nuestro ciclo de sueño vigilia. La exposición a la luz azul antes de acostarse puede alterar nuestro reloj biológico dificultar conciliar el sueño y afectar la calidad de nuestro descanso lo que a su vez puede tener consecuencias negativas en nuestra salud mental cognitiva y física. Otro factor que a menudo subestimamos es la falta de descanso adecuado para los ojos. En un mundo cada vez más digitalizado pasamos muchas horas del día frente a pantallas de computadoras teléfonos inteligentes y otros dispositivos electrónicos. Esta exposición prolongada a las pantallas puede causar fatiga ocular sequedad irritación y otros síntomas que afectan nuestra comodidad visual y nuestra capacidad para concentrarnos. La falta de descanso adecuado para los ojos puede agravar estos síntomas y contribuir a problemas de visión a largo plazo como la miopía y el astigmatismo. Además de estos ejemplos existen numerosos otros factores en nuestro entorno cotidiano que pueden influir en nuestra salud sin que seamos plenamente conscientes de ellos. Desde la exposición a productos químicos tóxicos en productos de limpieza y cosméticos hasta la falta de protección solar adecuada estos factores pueden tener efectos acumulativos en nuestra salud a lo largo del tiempo. Es fundamental estar informados sobre los factores que pueden afectar nuestra salud y tomar medidas proactivas para minimizar nuestra exposición a ellos. Esto puede incluir la elección de productos de limpieza y cosméticos naturales y libres de productos químicos dañinos. La implementación de medidas para mejorar la calidad del aire en interiores. La reducción de la exposición a la luz azul de los dispositivos electrónicos antes de acostarse y el uso de protección solar adecuada cuando estamos al aire libre. Al tomar medidas para minimizar nuestra exposición a estos factores y proteger nuestra salud a largo plazo podemos contribuir a un estilo de vida más saludable y equilibrado. La conciencia y la acción proactiva son fundamentales para mantener y promover nuestra salud y bienestar en un mundo lleno de desafíos y factores ambientales que pueden influir en nuestra calidad de vida. Cuidar nuestra salud y estar atentos a nuestro entorno es fundamental para vivir una vida plena y prolongar nuestro bienestar a lo largo del tiempo. En un mundo donde estamos constantemente expuestos a una variedad de factores que pueden afectar nuestra salud la conciencia y la acción proactiva son esenciales para protegernos y mantenernos saludables. Al prestar atención a nuestra salud y al ambiente que nos rodea podemos tomar medidas proactivas para minimizar los riesgos y maximizar nuestro bienestar. Esto implica estar informados sobre los factores que pueden influir en nuestra salud desde la contaminación del aire en interiores hasta la exposición a la luz azul de los dispositivos electrónicos y tomar medidas para reducir nuestra exposición a ellos. Es importante recordar que pequeños cambios en nuestro estilo de vida y en nuestro entorno pueden tener un impacto significativo en nuestra salud a largo plazo. Optar por productos naturales y libres de químicos tóxicos mejorar la calidad del aire en nuestros hogares limitar nuestra exposición a la luz azul antes de acostarnos y protegernos del sol son sólo algunas de las formas en que podemos cuidar nuestra salud y promover nuestro bienestar. Al priorizar nuestra salud y tomar medidas preventivas no sólo podemos evitar enfermedades y problemas de salud sino que también podemos mejorar nuestra calidad de vida y disfrutar de un mayor bienestar físico mental y emocional. Cuidar nuestra salud es una inversión en nuestro futuro y en nuestra capacidad para disfrutar de la vida al máximo. En resumen al estar siempre atentos a nuestro ambiente y tomar medidas proactivas para cuidar nuestra salud podemos prolongar nuestra vida prevenir enfermedades y disfrutar de una vida plena y significativa. La salud es nuestro activo más valioso y merece toda nuestra atención y cuidado.